Así es, muy buenos días, gracias por continuar con nosotros, por supuesto aquí en las noticias y la temperatura del momento en el centro de la ciudad se mantiene fresca, agradable en los 29 grados centígrados, tenemos vientos provenientes del noreste en los 5 kilómetros por hora, la humedad se mantiene elevada en el 85% y la presión marcando hasta los 1025 milibares. Para el día de hoy esperamos estas mismas condiciones y la probabilidad de lluvia estará presente para diferentes puntos del área metropolitana, así que a extremar precauciones si va a salir y estas mismas condiciones predominan para los próximos días, como podemos observar mínimas entre los 2 y los 15 grados máximas hasta de 19 grados centígrados y esto es debido a que tendremos la llegada de un nuevo frente frío que ingresará a nuestro país hoy por la tarde noche provocando bajas temperaturas al norte, noreste, oriente y parte del centro de la ciudad. A su vez la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe están provocando lluvias principalmente para San Luis Potosí, Hidalgo también, Puebla, Oaxaca y todo el sureste mexicano, la península de Yucatán con probabilidad de lluvias. Podemos observar como este frente frío está afectando principalmente a Chihuahua como mínima de 8, máxima de 22, estas mismas condiciones predominan para Dallas y Saltillo, Saltillo con la probabilidad de lluvia muy presente. La salida del sol el día de hoy se dio a las 7 de la mañana con 12 minutos, su puesta será a las 17 horas con 51 minutos, lo que nos dará un total de horas luz de 10 horas con 39 minutos. La fase lunar actual es una hermosa luna llena que dio inicio el día de hoy precisamente a las 6 horas con 27 minutos. Hasta aquí la información de pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, bien informado por supuesto aquí en las noticias.